Muy bien, seguimos en Mapuchito Noticias y en el U15 Radio Viedma y te hemos estado contando que íbamos a hablar con alguien que, bueno, hay varias aristas para presentarlo, ¿no? Pero muy caros nuestros sentimientos, aquellos que compartimos su pensamiento político, su línea ideológica, que cuando yo tenía 3 años, él ya tenía 13, y que 3 años más tarde, ya en su periodo universitario, ingresó a la universidad, ahí comenzó su camino por Franja Morada, después vino la coordinadora, y han pasado tantísimos años, y Freddy Storani sigue siendo, para muchos de nosotros, creo que sean radicales o no, un referente, entre otras cosas porque se han mantenido dentro de esta unión cívica radical que es tan difícil por muchos años o muchos tiempos tenerla presente y llevarla en el sentimiento, cuando hemos visto que algunos dentro del mismo partido han hecho cosas que más valen de recordarlas, o tenerlas presente para que no se vuelvan a cometer, y otros directamente se han ido. Freddy, te agradezco enormemente que me hayan atendido, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bueno, para mí es un gusto, buenas tardes a vos, a tu audiencia, y yo encantado de poder comunicarme, porque creo que en este momento la expresión y el verbo a conjugar es comunicarse, ¿no? No solamente a poder exponer cosas, sino también escuchar, escuchar mucho, creo, creo que cualquier cosa que se dislumbre como solución en una situación tan extremadamente compleja como la que hoy vivimos, será con el conjunto de todos, no hay posibilidades de sectarismo ni exclusión, así que a disposición y con muchísimo gusto, para mí es un enorme placer estar en contacto. Freddy, precisamente ha pasado una vida, digo, ¿no? Pero arrancaste con aquel Franja Morada, entre otros días pasables, con el Changu y Cás, el otro de nuestros referentes, y en aquel entonces, junto a Marcelo Stubner, Jesús Rodríguez, allí nacía la Franja, ¿no? Sí, en realidad la Franja Morada surge cuando se cumplió el 50 aniversario de la Reforma Universitaria, allá por el año 1968. Como todos recordarán, la Reforma Universitaria se conmemoró, cuando se produjo en el año 1918, a los 50 años se configuró lo que se llamó inicialmente una Liga Nacional Reformista Franja Morada, que inicialmente no era solo de militantes radicales, incluso aún hoy es así, sino que tenía fundamentalmente el espíritu reformista de la Reforma Universitaria del año 1918, es decir, el co-gobierno estudiantil, la cátedra paralela, el pensamiento crítico, la extensión universitaria, conectar la unidad obrero-estudiantil también para las luchas populares, todas esas cosas que nosotros fuimos heredando confluyeron en la agrupación universitaria y Franja Morada. Digamos, vos naciste en Córdoba, pero de muy chico fuiste a Buenos Aires y tu militancia política siempre se dio en la ciudad de La Plata. Sí, yo nací en un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, Hernando, capital nacional del Maní, sin alusiones personales, como siempre digo, pero luego me trasladé a la ciudad de Río Cuarto, que es la segunda ciudad de la provincia donde ahí ha desarrollado siempre su actividad mi familia, mi padre, Conrado Estorani, que también es un muy destacado político, y bueno, allí hice parte del colegio secundario, y ya promediando el colegio secundario, cuando mi padre fue designado ministro por Arturo Ilia, nos trasladamos a Buenos Aires. Terminé el secundario en Buenos Aires, en San Isidro, y luego cuando terminé el secundario, inicié a los 16 años, ingresé a la Universidad Nacional de La Plata, porque quería vivir solo, con independencia y demás, y las cosas del destino me llevaron a esta hermosísima ciudad, la cual hoy vivo, milito, resido, y he hecho prácticamente toda mi carrera política, y docente, porque yo soy actualmente titular por concurso, siempre aclaro, de la cátedra de Derecho Político en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Derecho, y también doy filosofía, pensamiento político, y otros temas. Hablabas de tu padre, y tu padre compartió una fórmula con Alfonsín, que perdieron a manos de Balvin. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escuché entrecortado, pero más o menos entendí la pregunta. Cuando se conformó Renovación y Cambio, efectivamente, mi padre, Conrado Estorani, integró la fórmula junto con Raúl Alfonsín, mi padre iba como candidato a vicepresidente, en aquella histórica elección interna contra la fórmula Balvin-Damon en su momento. Hicieron una excelentísima elección, y por la juventud radical ya estaba conformada como antecedente, lo que vos mencionaste, la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical, que también surgió en el año 1968, y que por lo tanto es precedente incluso del Movimiento de Renovación y Cambio, pero se integró al Movimiento de Renovación y Cambio. Y todos nosotros apoyamos esa fórmula, porque entendíamos que era una fórmula que conectaba con lo nacional, con lo popular, con mayor sensibilidad social, por parte del radicalismo, y por un radicalismo fuertemente renovado, ¿no es cierto? Bueno, y ese nacimiento de la Coordinadora, digamos, tenía un propósito importante, que era trabajar en beneficio de la consolidación y la búsqueda de un sistema democrático que nazca bajo la vida del consenso, del diálogo, diametralmente opuesto a lo que fue Montoneros. Sí, vale la pena recordar que nuestra consigna principal era elecciones libres, sin proscripciones ni condicionamientos. Había cuenta que antes siempre había habido elecciones o condicionadas o con proscripciones, y que lo que nosotros buscábamos, a pesar de que la izquierda dura, la taxista principalmente, hablaba de que nosotros reivindicábamos simplemente una democracia liberal burguesa. Pero también los sectores del peronismo denostaban la democracia y hablaban de una democracia formal. La diferencia la explicaba muy, pero muy bien el propio Raúl Alfonsín. Decía que, en términos muy sintéticos, que el hecho de que existiera democracia era la diferencia entre la vida y la muerte. Era la posibilidad de tener un debido proceso, era la posibilidad de tener un abogado defensor, era la posibilidad de tener instituciones. ¿Y cuánta razón tuvo? Porque obviamente la conquista del sistema democrático permite profundizar sobre contenidos de mayor contenido social, posteriormente. Pero sin democracia, eso es prácticamente imposible hacerlo. Porque el denominador común de todos los gobiernos autoritarios o las dictaduras militares era la concentración de la riqueza en muy pocas manos, en los sectores del privilegio, que es lo que nosotros denominamos oligarquía, y la postergación de los grandes intereses nacionales. Freya, vos te tocó estar en la coordinadora, entre otros, con Sergio Karakachov, asesinado en aquellos tiempos. Vos salvaste por poco. Sí, por supuesto. Yo reconozco como mi mentor político ideológico aquí en el Terruño de la Plata y demás a Sergio Karakachov. Yo era muy joven cuando empecé en mi militancia, porque empecé a los 16 años, y él ya era un destacado abogado laboralista que defendía a los trabajadores, por ejemplo, de los frioríficos de Berizzo, de las grandes conglomerados industriales de Ensenada, etc. Y, bueno, obviamente en la época de la dictadura, a pesar de que nosotros nos oponíamos a la violencia, fue secuestrado conjuntamente con Domingo Teruji, que era un militante socialista, que también militó con nosotros, de la ciudad de Lobería, de la provincia de Buenos Aires, originariamente, y lamentablemente los dos días se fueron asesinados en las visiones de la Plata. Fue para nosotros. A mí me tocó despedir su cortejo desde los balcones de la Casa Radical de la Plata, y para que se entienda y que pueda entender el clima que vivíamos, los famosos Falcon Bear pasaban por la esquina disparando armas al aire, sin embargo, entendíamos que igualmente había que desafiar cualquier temor para marcar un acto de presencia en ese momento de reivindicación a quien había sido un extraordinario militante como es Sergio Caracachof. Hoy existe una fundación en su homenaje, que es la Fundación Sergio Caracachof, que ya tiene muchísimos años de vigencia, y que, bueno, yo me honro en presidir y me parece una forma de reconocimiento a quienes entregaron su vida en pos de la democracia y de las mejores ideas del radicalismo. ¿Cómo fueron los tiempos de la coordinadora y cómo llegaron a aquel contacto con Alfonsín? Creo, si mal no recuerdo, fue en un acto en la Plata donde Alfonsín desde unos cajones hablaba y terminaron todos presos. Bueno, eso sí, en el caso nuestro, sí. Aquí hay una esquina muy emblemática donde a veces celebran sus triunfos tanto gimnasia como estudiantes, que es la calle, la avenida 7, que es la principal, y la calle 50. Y nosotros habíamos organizado, Alfonsín en ese momento era presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires y organizamos un acto relámpago. Un acto relámpago significaba, como lo acabás de describir correctamente, juntar unos cajones que hacía de tribuna, un megáfono, porque obviamente no había posibilidad de ninguna otra cosa, alguna volanteada, es decir, panfletos, y juntar la gente que pudiera. Y cuando estaba desarrollando su discurso, obviamente, como la actividad política estaba prohibida, vino la policía a interrumpir y se lo llevaron detenido a él y a varios más de quienes lo acompañábamos. Entonces, nuestra primera relación con Alfonsín fue muy militante, pero nosotros la valoramos, porque en realidad él, desde el Comité de la Provincia, pretendía cambiar la metodología de resistencia a la dictadura militar. Esto es, estar con presencia en la calle, marcar mucho más la presencia de un radicalismo militante y no solamente declarativo. La coordinadora jugó un rol importante en el trayecto político de Alfonsín hasta llegar a la presidencia de la nación. Y Alfonsín tuvo un crecimiento importante a partir de algunas definiciones muy concretas, como el tema Malvinas, por ejemplo, ¿no? Sin duda, sin duda. Porque yo digo que Alfonsín, por supuesto, fue la carta del triunfo y en su momento tuvo una enorme inspiración que motivó multitudes, como todo el mundo hoy lo reconoce. existió una organización como la coordinadora que fue capaz de receptar cantidad de gente que intentaba incorporarse para recuperar la democracia. Vos pensá que donde tenía... Tenemos a lo mejor 10, 15 mil militantes, pasamos a tener 300, 400. Si no hubiésemos que organizarlos, contenerlos, dar contenido incluso, hubiese sido muy importante, porque eso después tuvo un efecto multiplicador. Y tal vez la explosión, como muy bien lo señalás como antecedentes, haya sido cuando Alfonsín, contra viento y marea, fue capaz de plantear el gobierno de Malvinas cuando se produjo la aventura militar de los militares con una reivindicación absolutamente justo, como es nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, pero en realidad la intención política del gobierno militar en ese momento, de la dictadura, era tratar de ganar popularidad que estaban perdiendo por la situación económica y social muy grave, y si le salía bien, con eso ganar popularidad. Alfonsín no especuló, dijo que iba a traer muchos más males que ventajas, que era una aventura, y no se equivocó. Y luego cuando se produjo el desenlace, lamentable para todos nosotros, en retroceso de nuestros derechos, en pérdida de vidas y demás, bueno, él ganó una enorme popularidad. Todavía hicimos un acto de la Federación de Vox en Buenos Aires, que hizo poco tiempo después de la pérdida de la guerra de Malvinas, y nosotros esperábamos que con la militancia poder colmar la Federación de Vox, y nos sorprendimos porque cuando las columnas organizadas llegaron, ya estaba completamente lleno el estadio de la Federación de Vox en Caja, en Robarro, aquí en la capital federal, alguna vez porque Alfonsín había conectado un bufo a la sociedad argentina. Y ese episodio que fue tal importación de Vox se repitió un mes después en el Club Atenas de la Plata, donde pasó lo mismo, donde esperábamos tener un número limitado con la militancia, y tuvimos una verdadera multitud que ya sabía que no se detuvo. Bueno, y ese fue un camino donde además la coordinadora acompañó, y una vez que Alfonsín llega al gobierno, más allá de que algún medio tituló en su momento que la coordinadora eran los montoneros de Alfonsín, en realidad la coordinadora le brindó a Alfonsín respaldo político, y le brindó también hombres y mujeres para coparticipar en el gobierno. Claro, sin duda. Yo creo que obviamente la prensa siempre, muchas veces, determinada prensa, así como la prensa que intentó desestabilizar a un gran gobierno, por ejemplo, y dándolo de tortuga, de ineficaz, cuando todos los indicadores muestran lo contrario, crecimiento del producto bruto, industrial, también agropecuario, el mejor presupuesto educativo, la ley de medicamentos de un ministro como Niatibia, la resolución 2065 en la cuestión de Malvinas, que es el avance más importante para reivindicar nuestros derechos en Malvinas, y tantos otros, sin embargo le hicieron una campaña de demolición, y lo mismo pasaba con Alfonsín, entonces rápidamente quisieron identificar a Alfonsín y a la coordinadora con los fantasmas de la violencia, como por ejemplo que nosotros, a pesar de que habíamos puesto el cuerpo y enfrentado las expresiones de violencia, con esas consignas que te dije antes, elecciones libres, sin condicionamiento, sin proscripciones, es decir, la reivindicación fuertemente democrática, sin embargo nos querían identificar para desprestigiar al gobierno de Alfonsín. Y Alfonsín tuvo, desde mi punto de vista, una gran virtud, que nos dio lugares relevantes a todos nosotros, a pesar de nuestra inexperiencia. Pensá que en mi caso, yo fui electo diputado nacional, muy joven, y pedí nada más ni nada menos que la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Diputados, y tuve la responsabilidad de informar el Tratado de Paz y Amistad con Chile, por la cuestión del Vigil, por ejemplo, por la cuestión del Mercosur, los tratados internacionales sobre derechos humanos, el facto de San José de Costa Rica, es decir, Alfonsín confió en nosotros, porque nos conocía de la época de la militancia más dura, y la coordinadora creo que la respondió también con mucha lealtad y con mucha militancia. Freddy, ¿y por qué la coordinadora no tuvo continuidad fuertemente en el periodo democrático? ¿Cumplió un ciclo, entendés vos? Creo que sí, que vos tenés razón, cuando decís cumplió un ciclo en el sentido de que nosotros éramos una organización de tipo nacional que hacía sus congresos, incluso el último que recuerdo fue el séptimo congreso que se hizo, donde a mí me eligieron secretario de organización nacional, de la Junta Coordinadora Nacional, estaba organizada por frentes de trabajo, trabajo, estaba... el Frente Coordinadora de la Franja Morada, pero también teníamos una organización barrial, teníamos una organización de trabajadores también. Lo que pasa es que muchos de nosotros pasamos a ser referentes territoriales, por ejemplo, vos citaste Changi Cáceres, los fue en Santa Fe, junto con Aníbal Reinaldo, en mi caso los fui en la provincia de Buenos Aires, y entonces nos empezamos a dedicar muchísimo más a la consolidación territorial, y tuvimos un enorme poder territorial, en su momento, en la provincia de Buenos Aires teníamos decenas y decenas de intendencias, de cuadros formados por nosotros, de legisladores, que además sirvieron de apoyatura a esa etapa ética del gobierno de Alfonsín. Bueno, por citar un ejemplo de esos tiempos, en 1987, un intendente de la Coordinadora lideró el proceso político aquí en Carmen de Patagones. Y también, por supuesto, yendo, digamos, a la sexta sección electoral, que es de Carmen de Patagones, a la ciudad más importante, que es Bahía Blanca, también fueron todos cuadros surgidos en su momento de la Coordinadora, de Cabirona, posteriormente, Jaime Linares, y demás, con todos los matices que puede haber habido entre un caso, otro caso, etcétera. Pero en la mayoría de los casos, la militancia nuestra fue una militancia fuertemente territorial. En ciudades como Junín, también, con Abel Miguel, que fue ingeniero agrónomo, cuatro veces intendente de la ciudad de Junín, que es la más importante de la cuarta sección electoral, o en la ciudad de Saladillo, con Carlos Borosito, un extraordinario militante también de la Coordinadora. En sí, en todos lados, tuvimos una presencia en la ciudad de La Plata, con Pablo Quinto, que también fue militante de la Coordinadora de la época, de Sergio Caracachó, y que fue intendente de la ciudad. Hay un hecho puntual dentro de todos lo que nosotros reconocemos como hombres de la Coordinadora, que por lo menos nos ha llamado la atención, es la actitud de Leopoldo Moró, muy lejos de los principios de la Coordinadora hoy. sé que no querés hablar mucho de eso. No, 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 porque lo recuerdo con cariño por las épocas en distancia duras, hemos vivido momentos extremadamente duros, de la resistencia, justamente la dictadura. Por ejemplo, te cuento una anécdota, una vez cuando nos estaban haciendo un allanamiento en la casa de mis padres, padres de nosotros, y los otros padres estaban haciendo un allanamiento, por lo tanto, hay muchas cosas que nos unen de las viejas luchas, pero obviamente yo no comparto en absoluto el hecho que él haya tomado el camino que tomó hoy. Me parece que es un camino equivocado, tal vez se frustró porque pensaba que el radicalismo que tampoco ha dado muchas buenas puntos, en la actual conducción hasta la altura, seguir luchando por un radicalismo renovado, que vuelva a sus raíces populares, con sensibilidad social, mucho más conectado con el pueblo que pretende representar. Pero esa lucha hay que darla desde mi punto de vista desde adentro, no saltando para no producir confusiones, y menos quienes han sido referentes importantes antes de un principio histórico. ¿Cómo fue la relación entre la coordinadora y el ERP? E incluso hay alguna información que da cuenta que el propio Alfonsín en su momento se reunió con el ERP. En el ERP había mucha gente que era perteneciente a filas de la Unión Cívica Radical. Bueno, eso tiene una razón histórica. La razón histórica es que cuando se produce el golpe de Estado que derroca Arturo Ilias, muchos sectores de la juventud radical planteaban que, bueno, que un gobierno tan bueno que había hecho tantas cosas como las que numeré hace un rato, que era derrocado y prácticamente sin reacción popular porque no quedaba otro remedio que derrotar militarmente a las Fuerzas Armadas. Y en ese caso, por el origen laico principalmente del radicalismo, de los cuadros del radicalismo, gran parte, Evo, gran parte, no, Autre, por lo menos, la huesteaga, el propio Santucho y muchos otros apellidos muy notables, Mervilad, muy de origen radical, militaron en el ERM y eso estableció un contacto. Nosotros no, porque siempre hicimos una crítica a la lucha armada porque considerábamos que era una vanguardia que finalmente iba a tratar de terminar el divorcio del pueblo que pretendía llevar. Vanguardia sin retaguardia, decíamos nosotros. Y que además iba a exponer a la inmensa cauduría de la gente en una represión como finalmente se produjo. indiscriminada, salvaje, que, pero sí, efectivamente, después se ha documentado que, obviamente, tanto Raúl Alfonsín como Raúl Borrás, como el propio Mario Abel Amaya, como mi propio caso, también teníamos pincel de cambio de información con cuadros de la ERM, etcétera, porque era parte de la militancia política. Así como quienes venían fundamentalmente de familia, mil diaditas, muchas veces con concepciones más bien, por qué no decirlo, hasta de derecha, se inclinaron más por el lado de Montonero, porque Montonero fue una fusión que también, por ejemplo, absorbió un sector para que todos recordarán en la historia argentina que fueron expresiones muy de derecha, y el propio FURN, que era la Federación Universitaria de Revolución Nacional aquí en La Plata, donde militó Néstor Kirchner, era más bien una agrupación de derecha, no era una agrupación progresista. y, bueno, muchos de estos cuadros terminaron con él, con Montonero. Pasó por la cual el radicalismo tenía una mayor predisposición de Inés a una mayor comunión por origen con el Ero. Ahora, el peronismo se arroga de que los desaparecidos son de ellos, si partimos de la base de Sergio Karakachov y de ahí a otros tantos, no solamente a ellos les correspondió los avatares de la dictadura, el radicalismo y la coordinadora también lo sufrieron. Sí, la verdad que es una tontera entrar en este debatir solamente lo que decíamos Sergio Karakachov que el propio Domingo Terulli o, por ejemplo, Mario Abel Amaya que murió por las torturas que tuvo la cárcel o los secuestros que tuvimos en todo el país y en Tucumán o Rodríguez Arraya en el Rosario son todos militantes nuestros que nosotros veneramos y que entregaron su vida en su momento. Es una tontera querer hacer un relato supuestamente épico de una lucha contra la dictadura militar. Creo que fue el pueblo argentino con sus organizaciones la que logró restablecer la democracia pero la coordinadora jugó un papel fundamental. Freddy transcurren los años digamos el partido siempre ha tenido esa vigencia democrática y esa fortaleza democrática y de hecho cuando se va a la convención de Gualeguachú que tuviste un protagonismo importante y dejaste sentada quizás las mejores bases de la unión civilista radical en Gualeguachú que después cuando el gobierno de Macri asume no se puede hablar de un gobierno de coalición en todo caso con Macri lo que habría cumplido Macri con el radicalismo fue un gobierno para ganar una elección pero nunca el radicalismo logró llegar al gobierno de Macri con hombres fuertes y generando ideas profundas. Es así como lo decís yo fui miembro informante fui presidente del bloque en Gualeguachú y nosotros planteamos las llamadas dos reglas de oro del sistema democrático que era el equilibrio muy desvalanciado de la Argentina o no se olvidemos que las últimas elecciones presidenciales habían sido ganadas por Cristina Fernández de Kirchner con el 54% de los votos y el 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 17 eso producía un desbalance también en el parlamento por lo tanto cuando una desbocacia funciona bien es como equilibrios controles y la segunda era la alternancia en el ejercicio de poder si no hay alternancia hay una tendencia a la hegemonía cuando hay tendencia a la hegemonía hay tendencia también a los cuando esto ocurre caso por ejemplo el PRI de México el partido revolucionario mexicano hay una corrupción sistémica y nosotros entendíamos que era muy positivo entonces equilibrio y control y alternancia pero tal como vos decís el tercer punto que nosotros aspirábamos es que se constituyera un auténtico gobierno de coalición y no hubo gobierno de coalición entre otras cosas porque el PRO Macri y demás no tenían vocación de un gobierno de coalición y cuidado que yo planteando en esto una cosa mezquina de un toma y daca de poder o cargo lo que nosotros pretendíamos era tener ámbitos de debate de las políticas públicas esenciales y lejos de eso cada vez que llamábamos la atención por ejemplo como lo hicimos con las cuestiones de tarifas y tantas otras que volteaban a las pequeñas y me 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 desde el propio gobierno Macri nos acusaban de eso yo creo que hoy lo que hay que hacer es reformular la política de alianza con un liderazgo mucho y un pensamiento claramente socialdemócrata que es el que nos identifica a nosotros no con un pensamiento conservador bueno y también digamos que si uno puede visualizar algún logro de el pro en términos políticos fue haber respondido se me ocurre con una jugada de similares características a lo que hizo el peronismo cuando arma la fórmula Fernández Fernández y el pro sale en búsqueda de Miguel Pichetto ¿no? Sí la verdad que el pro equivocó totalmente la estrategia porque buscó la polarización yo en algún programa de televisión muy visto en su momento dije buscaban polarización o muerte le corrieron uno de los polos de la polarización y lo dejaron como los que boxeaban con Nicolino Loche tirando trompadas al aire es evidente que ahí Cristina Fernández fue más inteligente porque ella se corrió del principal lugar en entrar el techo hacia los gobernadores peronistas que no eran isteristas e hicieron una alianza mucho más sólida y que lo jugó solamente a la polarización y eso fue un gravísimo error desde mi punto de vista también fue un grave error no haber permitido las primarias abiertas simultáneas obligatorias que están por leer y que nosotros queríamos report porque nos parece que preiza un pensamiento socialdemócrata y que podría haber planteado muchas de las cosas que hoy se le conocen de cara a la sociedad y hacer una alternativa mucho más interesante para la sociedad ahora cuando uno analiza y evalúa a esta unión cívica radical de tantos años de hecho el radicalismo nace primero que el peronismo y tiene principios socialistas y principios profundamente democráticos y casi que podríamos decir que de alguna manera en algún punto el peronismo se hurtó los principios radicales que después lo ejecutaron ellos bueno lo que pasa es que bueno obviamente el partido más antiguo de la Argentina es el radicalismo que como sabemos nació en 1890 y además este al calor de una revolución como fue la revolución del año la famosa revolución después el segundo partido en antigüedad es el socialismo el socialismo de Juan Bejusto que nace en 1893 el peronismo se planteó más que nada como un movimiento más a la usanza de lo que eran los llamados movimientos europeos en ese momento llámese por eso es que toma mucho de la cuestión corporativa con el golpe del 6 de septiembre de 1903 de 1903 de la ropa a Irigoyen tanto de la carta del labor que emplean es una copia prácticamente de la carta italiana de la época de Mussolini pero toma también algunos elementos del radicalismo de hecho en la colección de Perón contra la fórmula de la unión democrática el vicepresidente de Perón era un hombre proveniente del radicalismo que se llamaba Unión Cívica Radical Terrenodora que era Hortensio Quijano la fórmula la fue Perón Quijano contra la fórmula de Tamborín y Mosca de la unión democrática bueno y ahí empieza otra historia por eso es que nosotros por todas estas cosas y algo que sería mucho más largo de explicar es que con Alfonsín planteábamos el famoso tercer movimiento histórico ahí quería llegar porque bueno porque nosotros entendíamos que nosotros éramos una tercera etapa de un movimiento histórico que además de un sentido social de una sensibilidad importante con los sectores populares le da la de la visación institucional democrática y republicana que el radicalismo lo garantizaba y que justamente por los orígenes distintos no lo garantizaba el peronismo y que por lo tanto esa síntesis podía ser una síntesis superadora en buena medida Alfonsín fue un presidente nada sectario porque con esa impronta subamente democrática y de respeto a las instituciones republicanas sin embargo incorporó hombres y mujeres de todos lados del socialismo del peronismo etcétera del desarrollismo para poder hacer un gobierno de síntesis que fuera superador y ahora ese tercer movimiento histórico no prosperó precisamente porque muchos no lo lograron interpretar nunca sí porque además igual que como decíamos al principio el tema de los montoneros de Alfonsín que algunos menos bueno lo trataron de denostar por ese lado cuando en realidad cuando nosotros explicábamos era una cosa muy diferente era una continuidad histórica con una mejoría en calidad de punto de vista institucional democrática pero obviamente había sectores como siempre hay interesados en conspirar contra la estabilidad de los gobiernos democráticos y de origen popular en realidad Alfonsín lo comienzan a desestabilizar con los famosos golpes de mercado aquellos sectores que se habían visto afectados en sus intereses de eso no hay ningún tipo de duda bueno y los 13 paros de la CGT también golpearon fuerte ¿no? eso es lo increíble que a veces como pasó antes con Arturo Ilia no nos olvidemos que Arturo Ilia le hicieron la vida imposible y que los llamados colaboracionistas terminaron poniéndose corbata porque no usaban corbata nunca pero fue un hecho simbólico que si pusieron corbata Augusto Timoteo Bandor este Alonso y tantos otros cuando fue la cura de Honganía que era un un cursillista que muy su primer ministro que era Salimé era un hombre muy vinculado a lo más miento más diría retardatario de la iglesia ¿no? y después terminó como terminan todos los golpes militares sirviendo los intereses ultraliberales o neoliberales con Krieger Bacena por ejemplo pero bueno a Alfonsín le hicieron un poco algo parecido que pues muchos de ellos se arrepintieron con Dios Baldini pero bueno tarde tarde piaste digamos claro tal cual tal cual pero bueno también eso marcó que hay muchos peronistas que se llenan la boca diciendo que el radicalismo siempre acompañó para ir a golpear la puerta de los cuarteles para arribar gobiernos el peronismo no tiene una mirada hacia adentro ni mucho menos una autocrítica tanto no tiene autocrítica que cuando empezó la etapa más negra de la historia argentina no empezó solo en el momento que se produce el golpe militar del 76 empezó ya en el gobierno de Isabel Martínez de Perón con el secuestro muerte asesinato en la época de Martínez Estela Martínez de Perón no nos olvidemos que cuando uno hace el recuento se cuentan por miles las personas secuestradas y desaparecidas durante ese periodo como ya ha quedado claramente demostrado ya no hace falta demostrarlo o por ejemplo un señor como López Rera que no tiene nada ni de progresista ni de popular ni de nada sin embargo cuando uno les pide que hagan un balán una autocrítica es como si esa parte de la historia no existiera ellos reivindican solamente una parte de la historia me parece que así es difícil superar grietas yo soy fuertemente partidario de superar riesgos artificiales grietas y demás pero hay que hacerlo sobre la ponderación de cómo fue la historia verdadera con los pros y los contras de cada uno para llegar a instrumentos que nos permitan encontrar denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado Freddy y viniendo a los tiempos de Alfonsín con aquella idea de trasladar la capital de sacarla del puerto porque interpretaba que de esa manera si el poder político se traía al sur al mar y al frío iba a cambiar el eje político del país ¿vos adheriste en aquel entonces a esa iniciativa? Absolutamente y adhiero incluso hoy mirá miremos hoy en medio de la pandemia hoy en medio de la pandemia la media mundial estos son datos del Banco Mundial que te voy a dar las concentraciones urbanas de acuerdo al Banco Mundial son de alrededor en el mundo son de alrededor del 55% de la población pero en América Latina rondan el 83% las megaciudades esto es una megaciudad como la de México que es un conglomerado impresionante o la megaciudad de San Pablo en Brasil o el AMBA que también es una mega concentración urbana estas enormes concentraciones urbanas son caldo de cultivo para todo tipo de enfermedades sociales para narcotráfico para el hacinamiento para la promiscuidad etc y por lo tanto además de las grandes temas como era esto que decías vos al frío para ocupar los lugares vacíos para la reafirmación incluso de nuestra mirada hacia el Atlántico Sur de los derechos nuestros sobre el Atlántico Sur que están siendo depredados nuestros recursos y tícolas por la situación que hoy vivimos es fundamental plantearse con una planificación indicativa la descentralización de los grandes centros urbanos hoy la tendencia es esa no responde a los criterios que fueron hace 30 40 años de las migraciones internas y por lo tanto nosotros planteamos recuperar la planificación indicativa descentralizar hacer economías mucho más autosustentables más amigables con el medio ambiente otro de los fenómenos de estos últimos 40 años del neoliberalismo ha sido un extractivismo no regulado salvaje salvaje con la naturaleza lo que un teórico como David Harvey por ejemplo plantea que es la segunda naturaleza es decir la naturaleza que nosotros hemos creado la naturaleza urbana que es tan dañina para el medio ambiente que nos pasa factura todos los días miremos los incendios de California y miremos los incendios también ahora de Córdoba y miremos los fenómenos que estamos teniendo de forma recurrente no son hechos casuales no son hechos casuales por lo tanto yo creo que hay que volver a lo que es la posibilidad de recrear un estado de bienestar con eje en la educación pública que garantice igualdad de oportunidades en un seguro nacional de salud como quiso en su momento Arturo Oñantib y aquel ministro de Iglia pero también con una economía de tipo circular que sea muchísimo más amigable con el medio ambiente y más eficiente desde el punto de vista de la propia ecuación económica ahora aquellos que tenemos ideología yo digo que es casi un valor agregado tener ideología en estos tiempos donde casi no ves dirigente político ves más gerentes de la política que no es lo mismo que un dirigente político la caída de los partidos políticos tradicionales esto que pasa con el radicalismo ¿qué futuro le ves a lo que sería el fenómeno de encontrar nuevos referentes del campo de la política que vuelvan a tener la historia que nosotros conocemos y la que lleva adelante a un país porque hoy los gerentes de la política nos sacan un país adelante no, claro que no primero hay que plantear qué es ideología ideología en un sentido no dogmático es un conjunto de ideas valores y creencias y desde que el hombre es hombre mujer, mujer va a tener valores creencias ideas en todo caso pueden ser valores coincidentes o diferentes pero nunca va a dejar de tener valores creencias e ideas eso es ideología eso en todo caso va siendo un cuerpo de doctrina lo que pasa es que el esfuerzo individual pero no alcanza por eso es que uno se reúne para ser más eficiente en función de esos valores de esa creencia así surgen los partidos políticos o así debería ser al menos yo creo que una de las asignaturas también es recrear el sistema de partidos yo aspiro a que existan hoy ya no son tanto los partidos sino coaliciones de partidos pero que adentro de sí tengan partidos fuertes yo aspiro a que haya una especie de social cristianismo que tenga como columna vertebral el peronismo y una social democracia moderna como quería Alfonsín que tenga como columna vertebral al radicalismo para eso hace falta que el radicalismo discute ahí de este vuelva a tener contenido propuestas de cara a la sociedad que se pretende armonizar pero uno tiene la sensación que ese es un largo camino muy difícil como tantos otros que ha habido en la vida política argentina pero el de estos tiempos se torna aún más difícil ¿no? sí, pero yo creo que no hay alternativa porque lo que ha puesto blanco sobre negro un poco de esta pandemia es que estas cosas vuelven a discutir nosotros parecidos estamos viviendo una situación parecida a la crisis de la 19-3 que es una gran tensión donde por otro lado estaban los iniciánicos más de los Bursolini Hitler Franco Oliveira Salazar pero del otro lado también hubo lo que se llamó el nuevo trato el New Deal encabezado por Roosevelt con la política keynesiana que permitió un estado de bienestar un welfare state que le produjo un importantísimo nivel de desarrollo yo creo que si bien estamos ante una crisis muy profunda también estamos ante una oportunidad de un debate ahora si seguimos discutiendo sobre cuestiones secundarias y no sobre las cuestiones principales vamos a estar complicados han pasado tantísimos años lo que fue el abrazo Perón Balvin aquellos que recordamos esa situación quizás éramos muy chicos pero marcaba una cuestión emblemática de lo que podría haber sido una consolidación de una Argentina diferente da la sensación que muchos lo tomaron como un mero hecho simbólico o para la época no tuvo la fortaleza necesaria para que se consolide en un proyecto de país donde la grieta quede de lado donde los temas sean si la Argentina tuviese 4 o 5 puntos o 10 como temas de estado quizás estuviésemos discutiendo otras cosas más profundas totalmente yo creo que yo valoro mucho el hecho no solamente simbólico sino real de desarmar los espíritus en ese momento para permitir la unidad nacional o al menos un intento de unión nacional pensé que Balvin había sido perseguido por el gobierno o de Perón incluso encarcelado y sin embargo tuvo la grandeza que hay que reconocer incluso cuando decidió a los restos de Perón cuando se dirige en el reglamento y dice un viejo adversario viene a despedir de un amigo que era un gesto de reconciliación ahora para mí hay que darle una vuelta de tuerca de mejora institucional a esa propuesta por eso es que nosotros hemos planteado con mucha incidencia la posibilidad de la conformación de un consejo económico y social por ley para que tenga el mayor nivel de legitimidad en un debate plural en el parlamento porque hay antecedentes legislativos tanto de radicales socialistas peronistas etcétera porque un consejo económico social que estaría constituido por sectores de la producción del trabajo universidades nacionales diferentes creos religiosos y otros actores sociales permitirían ir encontrando denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado yo no veo otra salida para el país que no sea esa y entre los antecedentes que hay que buscar en la historia está aquel famoso abrazo y el propio gobierno de Raúl Alfonsín que intentó superar esa pero bueno vemos hoy en Alberto Fernández que esos principios no están muy visibles en su ideario vemos que el kirchnerismo sigue teniendo su vigencia con esta actitud que llevan adelante a través de la cámpora y los distintos procesos que se van dando y que uno va siguiendo permanentemente y está muy lejos del peronismo de pregonar un consenso nacional de poner 4 o 5 temas sobre la mesa como para que todos aporten y se pueda sacar al país adelante es cierto por eso es que para mí hay un doble discurso porque por un lado hablan de unidad de conciliación de superar la grieta etcétera sin embargo los hechos van en la dirección contraria les cito un ejemplo que ya hemos analizado a nosotros nos alentó cuando el presidente Fernández en la asamblea legislativa que inauguró el periodo de sesiones no solamente invocó varias veces al consenso sino que además en un si no sin embargo hoy no está en la prioridad de su agenda en la prioridad de su agenda hoy está todo el tema judicial que parece ser más hecho como un tráfico a medida para novedar la impunidad de algunos situaciones de construcción que se produjeron en el pasado que queríamos nosotros superar por lo tanto hay un doble discurso se dice una cosa pero se hace otra y eso es extremadamente negativo en el punto de vista Freddy ¿cuál es tu balance de tantos años en la política? ¿valió la pena? mirá si si pudiera volver a nacer yo no digo que haría lo mismo porque me equivoqué tantas veces pero como ha dicho alguien mirá los que hacemos política nos equivocamos varias veces por día pero los que no hacen nada son totalmente diferentes como se dice nacidos hay una hermosísima frase que dice los hombres y las mujeres que lo que pasa en su país en su tiempo son una contradicción antártica pero los que comprendiendo no actúan solo serán recordados en la antología del llanto y no en la historia viva de su patria bueno yo hago mío esos conceptos pero bueno puedo equivocarme pero prefiero equivocarme actuando y no mirando la iglesia seguro me decía el Changi que hace algunos meses que no hablaban no, con el Changi hablo hablo hace unos días también tengo algunas pequeñas ni a diferencia algunos matices pero somos grandes amigos de toda la vida yo creo que hay que involucrarse muy fuertemente ahora en tratar de renovar el radicalismo de la provincia de Buenos Aires para justamente para reformular la política de alianza como dije antes con un protagonismo mayor del radicalismo tengo expectativas sobre una figura sobre Martín Lutó que tiene un pensamiento socialdemócrata moderno este que se plante en el Senado como lo hemos visto que no solamente critica y en definitiva volver a reconstituir un partido que pueda ser un liderazgo de tipo nacional bueno y el Changi podría ser uno de los que pueda conducir los destinos del partido a nivel nacional no sé porque en realidad vamos a ver que nuestro sistema es un sistema indirecto tienen que elegir de cuatro delegados por provincia yo hoy lo veo más cercano a la posibilidad que sea electo por la capital federal Lutó como delegado al comité nacional para poder prescindir el próximo comité nacional porque creo que el Changi con todo cariño y el respeto que le tengo está bastante debilitado en su propia provincia en Santa Fe bueno y vos ¿cuál va a ser tu lugar? el mío es el que estoy haciendo en este momento estar estar presente hacer la docencia política y seguramente acompañaré en una comisión de acción política que se va a instrumentar en caso de que haya un comité nacional de estas características junto con otros radicales como Juan Manuel Cacela y tantos otros que piensan muy 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 parecido Freddy quiero agradecerte enormemente esta cantidad de minutos que me has dado por supuesto que lo hemos dicho históricamente sos un referente para nosotros te tenemos un profundo afecto y cariño y gracias a tipos como ustedes uno aprendió a querer la democracia de una manera diferente buscando ese camino que tiene que ver con el diálogo el consenso y bueno mucho de eso se lo vemos a ustedes que pusieron no tan solo la inteligencia y la capacidad para hacernos entender ese camino sino que como el caso de Sergio Caracachof entre otros pusieron el cuerpo y la vida ¿no? sí por supuesto que el agradecido soy yo porque yo creo en los proyectos colectivos no creo en los proyectos individuales vengo de una etapa donde nosotros creíamos fuertemente en los proyectos colectivos por supuesto que es importante la preparación el estudio ser serios rigurosos y sobre todo coherentes la coherencia se podría describir como la cercanía que existe entre lo que se dice y lo que se hace algo que es difícil de encontrar en la política argentina pero bueno intento contribuir a eso y siento uno más de una maquinaria que es la única que puede salvar al país un proyecto colectivo así que yo encantado que pueda aportar y a disposición para cualquier otro momento le mando un abrazo enorme y por supuesto que también estamos a disposición tuya y gracias por tanto bueno gracias a ustedes un abrazo muy fuerte a todos los amigos del canal de Patagón de Viedma también que tengo y muchos y bueno en general aprovecho para que todos quienes puedan estar escuchándonos en este momento un abrazo Freddy un abrazo y a disposición igualmente hasta pronto hasta pronto